El sospechoso de asesinar a siete campesinos y herir a otro en California podría enfrentar la pena de muerte si es condenado por homicidio múltiple. Sao Chun-Li, de 66 años, fue arrestado el lunes en Haof, Mumbai, una comunidad al sur de San Francisco, poco después de abrir fuego en dos fincas en el área. Siete personas murieron en los tiroteos. El sospechoso debe volver ante la corte el 16 de febrero para ser formalmente acusado. Mientras seguirán custodia y sin derecho a fianza, aparentemente el sospechoso conocía a sus víctimas. Sao es de nacionalidad china y ha vivido en la región durante al menos una década. Informaciones de la justicia y del servicio forense revelan que cinco de los fallecidos tenían nombres chinos. Dos de las víctimas fatales eran mexicanos y una tercera persona de esta nacionalidad resultó herido y está recibiendo atención médica en un hospital de la ciudad de Palo Alto. El sábado hubo otro tiroteo en Monterrey Park, a pocos kilómetros de Los Ángeles, donde un hombre de origen asiático mató a 11 personas en una discoteca. El atacante se suicidó el domingo cuando la policía lo rodeaba. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió al Congreso que se legisle el uso de armas automáticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.